No, mi presencia aquí no respiro. ¡Lo voy a matar! ¡No, no, no! ¡Bien! La mejor parte que hicieron hasta el momento, estos troncos. ¡Está muerto! Y el único culpable sos vos, Gastón. ¿Está muerto? Entonces vamos a reanimarlo al muerto. ¿Por qué un buloncito de media pulgadito? ¡No, no, no!